que la luz de tu gloria te ilumine hacia el paraíso acepta el pecado amistad por la luz del día y el pecado el rojo en el paraíso y en tu serba el patrón de las tiendas y y y y y y y y ¿Quieres? ¿Alguien? ¿Alguien tiene una señorita? Ashley, ¿dónde estás? Tu alma requiere... ...cleansing. Ashley, ¿verdad? ¿Estás en aquí? Just let me ir. Listen. I'm here on the president's orders. What is that? What do we do? The last labs are escaping. We need to go. I'm gonna get you on the safe. You can stop right there. Ada. Who are you? What are you doing here? My faithful. I'm gonna show her the bad. Ashley, run! The entire world shall overflow with these graves. What's happening to me? Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. Now that he has chosen dead. Me. You gotta be kidding me. No. ¡Ah! ¡Ah!